qué tal cómo estáis espero que sean emocionados como yo después de haber vivido esta clasificación tan espectacular aquí aquí en bahrain una clasificación que nos ha mantenido en vilo desde el primer momento hasta esa bandera de cuadros final que ha dejado a charles de clerk con el ferrari como el hombre más rápido y que por tanto mañana partida desde la primera posición de la parrilla de salida pero más allá de esa lucha con verstappen de esa última vuelta que le ha faltado a carlos sainzi que estaba en la pole position hasta el último momento yo creo que si hay un ganador aquí en esta clasificación de esta primera carrera de la temporada nos quedan 22 o quizás 23 carreras por delante ha sido ferrari pero no el equipo que sí que también que seguramente el equipo que ha hecho un paso adelante más grande de esta de esta parrilla sino del motor el motor ferrari que para mí es el gran vencedor de lo que llevamos de este gran premio de esta clasificación de hoy y no solamente por la potencia la velocidad demostrada por charles leclerc y por carlos sainz sino porque si miramos atrás no ha habido ni un motor ferrari que se haya quedado en la q1 y además valteri botas y kevin magnus en si un alfa romeo y un has se han metido entre los 10 primeros realmente extraordinario el rendimiento del motor que no sé si es que es el mejor ahora mismo pero si es el que ha arriesgado más y el que ha sabido sacar mejor rendimiento aquí en bahrain porque ya sabéis lo de los mapas que tiene que ser un solo mapa y tiene que ser el mismo mapa para todos los para todos los equipos a los cuales suministra y por tanto pueden arriesgar más o arriesgar menos con un mapa más agresivo o menos agresivo dependiendo de la carrera estamos a la primera carrera queda mucha temporada por delante pero ferrari ha querido empezar fuerte dando un golpe encima de la mesa con el coche y con los motores y eso son muy buenas noticias para la fórmula 1 porque han dado la vuelta al grupo mixto pero por la cabeza la cabeza de la carrera la cabeza del mundial ver a dos ferraris entre los tres primeros es realmente una extraordinaria noticia porque rompemos un poco primero el dominio de los últimos años de mercedes y porque van a estar inmersos en la lucha con el actual campeón del mundo que es max berstappen y eso es lo mejor que nos podía pasar como espectáculo porque fijaros lo que nos viene de por delante ya no sé lo ya no vamos a hablar luego luego lo hablamos lo de mañana lo que puede pasar con con los neumáticos y con la salida etc etc sino con el mundial porque hoy se ha confirmado se han confirmado varias cosas primero la velocidad consistencia solidez de ferrari bien la velocidad de verstappen sobre todo pero también de red bull también los hemos visto muy justos ahí está checo también metido un pasito para atrás pero está ahí sale delante pero sobre todo y eso es otra de las noticias de los titulares de este fin de semana no ha habido teatro los problemas de mercedes eran reales y ese rebote a final de recta les está perjudicando y mucho hemos visto pinceladas de que mercedes era rápido y eso es lo mejor que da mejor de las noticias para ellos que hay potencial hay velocidad pero aquí de momento no lo han podido demostrar por todos esos problemas con esos rebotes a final de recta y eso no va a durar siempre no 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 esto no va a durar hasta final de temporada yo creo que más allá de 23 carreras no veremos a mercedes estando quinto con hamilton del equipo de la parrilla no 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 yo creo que estarán y harán un paso adelante y os imagináis clasificaciones y carreras con tres equipos con seis cinco o seis pilotos luchando por la victoria por el podio toda una ferrari todo un red bull y toda una mercedes wow increíble 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 vamos a disfrutar muchísimo no solamente mañana sino no tenemos una temporada por delante técnica y deportiva mente hablando que lo veníamos especulando pero después de lo que hemos visto hoy bueno 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 nos lo vamos a pasar extraordinariamente bien hamilton que no ha perdido la forma russell que se ha mostrado rápido para la verdad hay que estar allí y hoy hamilton ha estado y ha dado el callo y ha estado siendo el estandarte de mercedes hay quinto aguantando y mañana y estoy segurísimo no tiene yo creo que no tienen para más no tienen ritmo ni velocidad ni fiabilidad porque ya veremos si hoy con clasificación con poca gasolina ya iban dando algún que otro rebote mañana lo pasará en peor y por tanto ya veremos hasta donde son capaces de aguantar los pilotos ese rebote pero ha dado el callo y ha demostrado que está allí estaba al final yo creo que resignado pero satisfecho con su trabajo y eso es eso es bueno porque mañana saldrá a por todas a pescar a ver qué puede encontrar por delante y yo creo que nos espera una carrera extraordinaria porque carlos está aquí con un buen ritmo con el ferrari saliendo por detrás de leclerc checo está ahí y también cerca en p4 y eso son buenas noticias no solamente para él sino también para el equipo también para el equipo y eso es muy bueno porque mañana viene una carrera difícil con los neumáticos va a subir la temperatura aquí es un circuito que degrada mucho el asfalto es muy rugoso y por tanto muy abrasivo los neumáticos van a sufrir más que cualquier otro día de este grande lo que llevamos ni viernes ni sábado y además otro factor importante es que hay elección libre de neumáticos a la salida veremos veremos qué puede pasar mañana si hay alguien que arriesga a salir con un neumático medio no veremos lo veremos y por tanto también marcaje en estas cosas al frente de la parrilla para ver si alguien cambia la estrategia y podemos ver en toda la parrilla yo creo que más quizás atrás arriesgarán un poco más que adelante pero puede ser interesante esta normativa que yo creo eso que hace justicia que salgan con blandos de q2 a q3 que busquen la vuelta rápida con el neumático más blando pero después para la carrera borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva que también ha intentado hacer la fía con el informe de abu dhabi que nos lo ha colado aquí justo antes de la clasificación para que no le prestáramos mucha atención y venga y tapamos ya el tema y pasamos capítulo que parece muy bien y es que ya he pasado el capítulo hace mucho tiempo pero bueno tenía que decirlo lo han metido aquí nos lo han colado y ya está capítulo cerrado muy bien fantástico han tomado de medidas muy bien hoy no hemos hablado del director de carrera muy bien podríamos haberlo hecho porque si los límites de pista era la línea blanca algunos se lo ha saltado no solamente en la t4 sino alguno en la entrada recta también se lo ha saltado y no es que yo pienso a veces que si no lo puedes controlar a lo mejor habría que cambiarlo pero entraríamos otra vez porque yo creo que con estas cosas volveríamos a la casilla de salida y realmente esta primera carrera con el bar en prácticas y el nuevo director de carrera vale más que que pasemos pasemos página porque seguramente en algunas curvas como la entrada recta pasar por fuera no te dé ventaja vale pero que lo dejemos claro que lo dejemos claro aunque no es tan fácil como parece todo este tema de las de los límites de pista vamos a darle un poco de chance vamos a ver cómo van avanzando la temporada los nuevos directores de carrera que son dos ya sabéis y por tanto mi voto de confianza como siempre con ellos y por detrás porque hemos hablado mucho delante de por detrás dos cosas la primera mclaren que se ha auto descartado por el problema de refrigeración de frenos estaba cantadísimo además con riquiardo caído en la q1 es hoy con todo lo del cob y no ha podido prácticamente rodar pero no ha sido una buena clasificación para él además unos problemas que no van a estar solucionados para para la próxima carrera por tanto me aclaren que se ha bajado el solito el solito con lo que han sido tres días muy malos de pretemporada aquí y encima con todos estos problemas de refrigeración de frenos que es un error grave de diseño es un error grave porque te va a comprometer muchas cosas te ha comprometido tres días de entrenamientos de pretemporada con lo importantes que son y además te va a comprometer como mínimo como mínimo dos carreras y veremos si esa solución aparte de reflejar bien los frenos nos supone también algún tipo de pérdidas de prestaciones lo cual es un contratiempo importante porque en barcelona mclaren se había mostrado muy fuertes de los de atrás aparte de lo que ya hemos dicho de alfa romeo y de hash que me gusta verlos allí claro que sí hombre ver a equipos que lo pasaron muy mal los años pasados estar ahí a mí me parece fantástico y yo había dicho que el alfa romeo que yo creía que ya el año pasado y este año que yo creo que era un coche que en cuanto salieran un poco bien las cosas yo creo que tenía mucha velocidad de la que habían que habían demostrado y hombre verá un kevin magnus en que viene que hace cuatro días estaba en eeuu con todo lo demás cepín que debe tener no uñas ya no en las manos sino en los pies porque debe estar el hombre desesperado después de ver lo que hemos visto hoy porque schumacher también ha pasado ha pasado a q2 pues hace cuatro días de eeuu por el avión volar sentarse en el coche un día de entrenamientos prácticamente libres clasificación y meterse en q3 con este fantástico resultado es increíble y por tanto bienvenidos a este tipo de alegrías y aire fresco que siempre son buenos para para la fórmula 1 alpin bien y confirmando las sensaciones que nos habían dejado de pretemporada yo creo que es bastante 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 equilibrado el resultado que han encontrado con fernando alonso siempre sacando lo mejor del coche entrando en q3 pero hombre no nos engañamos estos resultados no es el que querían pero es el que hay no es el que querían pero es el que hay y por tanto ya después de los tres de pretemporada habíamos visto que quizás el alpin no estaba para mucho más que entrar y luchar para estar en q3 un segundo con cabeza de carrera cinco coches diferentes atrás la sensación que me queda a mí es que estaba están donde estaban que alpinesta donde estaba el año pasado y que por tanto habrá que trabajar no duro más duro para poder remontar porque además se te han metido coches delante que no tenías que no contabas y además tiene su maclaren detrás que seguramente a la que soluciona los problemas lo podrías tener delante por tanto desafío mayúsculo si quieren estar pronto luchando para algo más que sufrir para pasar a q3 pero con fernando todo todo es posible me gusta yo creo que hay potencial pero hay que trabajar y muy duro para poder recuperar el tiempo perdido porque un segundo es mucho es mucho en en fórmula 1 no me voy a extender con el resto de equipos yo creo que ha quedado muy claro lo que hemos visto es la clasificación es un muy buen fiel y fiel reflejo de las prestaciones y de quién es cada uno en esta fórmula 1 honesta principio de fórmula 1 de 2022 con los motoros mercedes muy conservadores hacia la parte final de la clasificación con un álex albón que a mí me parece mucho mejor piloto de lo que de lo que vimos en su debut en fórmula 1 y que dará muchas alegrías a williams y son capaces de hacer un coche más rápido y poco más buen debut de hulkenberg que ha dejado en evidencia stroll un hombre que prácticamente a estos dos años sin pilotar sin hacer un día de test en estos nuevos coches viene y te queda por delante sea por lo que sea pues pues sí pues te deja te dejan en evidencia al menos aquí no 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 en todo pero aquí y por tanto buen trabajo por parte de hulkenberg en esta primera toma de contacto que si la lógica y sebastián metal se encuentra bien debería ser para una sola carrera y lo veremos de nuevo en arabia saudita bueno no me enrollo más tenían que ser 10 14 15 minutos llevamos casi de vídeo a mañana ojo con la degradación que nos puede dar más emoción alegrías para quien gane pero sobre todo más emoción competitividad lucha disputas alternativas emoción porque la f1 tiene que ser esto emoción y qué queréis que os diga yo me lo he pasado bien y tengo muchas muchísimas ganas de fórmula 1 vamos allá os veo mañana que disfrutéis viva la f1 como siempre y y